hola que tal querido youtuber en esta ocasión su canal migueltech rd les trae a como eliminar la cuenta de lo que es este tcl a 30 o tcl 5102 l vamos a enseñar a como eliminar lo que es la cuenta de google así que si este video de tu interés quédate vamos con nuestra intro hola que tal micro suscriptores de youtube bienvenido una vez más a su canal migueltech rd en esta ocasión vamos a enseñarle a como eliminar la cuenta de lo que es este tcl a 30 o tcl 5102 para ello vamos a usar lo que es una pc con windows o sea esta que está aquí como pueden observar esto en la pantalla y vamos a usar nuestra poderosa herramienta llamada un tool como pueden observar aquí está este dispositivo trae lo que es un procesador mediatep vamos a ir al módulo mediatep y vamos a seleccionar frp vamos a seleccionar frp como podemos observar la que está aquí está aquí abajito y ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro teléfono apagado a la pc ok aquí está voy a proceder apagar mi dispositivo lo apagamos como pueden observar aquí el programa nos está esperando que conectemos nuestro dispositivo ok una vez apagado el dispositivo el tcl a 30 o tcl 5102 como ya fui a lo que es el módulo mediatep mediatep y le di eliminar frp como pueden observar aquí abajo repito mediatep mtk universal y eliminar frp ahora vamos a presionar con el volumen hacia arriba presionando volumen hacia arriba voy a conectarlo a la pc presionamos volumen hacia arriba introducimos el cable y listo aquí está cargando lo que es el pro ad y aquí nos da eliminación de frp ok ahora nuestro teléfono va a subir si lo que es la cuenta de google simplemente él va a encender solo vamos a esperar que suba recuerda si este video es útil apóyame suscribiéndote activando la campanita de notificaciones y comentando migatech rd ahí está subiendo nuestro dispositivo sin lo que es la cuenta de google antes de mano le digo que este programa on the tool es de paga no es gratis ahí está subiendo le voy a dar hacia atrás y le voy a dar en configurar sin conexión para que el proceso sea un poco más rápido ahí está acaba de pasar le damos en más aceptamos los términos y condiciones saltamos omitimos saltamos nuevamente aceptamos los términos y condiciones de tcl y listo aquí tenemos nuestro tcl libre de cuenta de google solamente solamente con un clic utilizando nuestra poderosa herramienta on the tool como podemos observar este dispositivo tiene un parche de seguridad vamos a ver vamos a ajuste a sistema acerca del teléfono y como podemos observar el dispositivo tiene android 11 nivel nivel de seguridad es 1 de abril del 2023 recuerda si esta vez es útil apóyame dejándome tu like y suscribiéndote comenta debajo de la caja en los comentarios hasta la próxima Miguel Tech Rd